El proceso histológico El proceso histológico consta de una serie de métodos y técnicas con el propósito de poder estudiar las características morfológicas y moleculares de los tejidos. Existen una gran cantidad de técnicas, pero la elección de esta dependerá de la estructura que se desee observar. El proceso histológico consta básicamente de 10 pasos. Disección Consiste primero en sacrificar al organismo y la posterior extracción de los órganos de interés. Fijación En este paso los órganos son colocados en sustancias denominadas fijadores, las cuales ayudan a evitar la lisis celular. Lavado Durante este paso se lava el tejido con agua corriente para retirar el fijador del paso anterior. Preservación En este paso se coloca el tejido en alcohol al 70%. Deshidratación Aquí colocamos la muestra en alcoholes de concentraciones ascendentes con el fin de que el tejido pierda toda el agua posible. Aclarado Consiste en colocar la muestra en gilol con el fin de retirar el alcohol del tejido y colocarle un disolvente afín con la parafina. Infiltración En este paso la muestra se coloca en parafina líquida para que por ósmosis salga el gilol. Inclusión Se colocan las muestras en el congelador para la formación de los bloques de parafina. Cortes En este paso se realizan los cortes. El grosor de estos es muy delgado. Sin embargo el grosor también depende del investigador. Los cortes se pueden realizar manualmente con una navaja o con equipos como el micrótomo. Tinción y montajes La técnica de tinción que se va a emplear va a depender de las estructuras que se desean estudiar. Básicamente este paso consiste en teñir las estructuras celulares. El montaje tiene como fin preservar las laminillas permanentemente. En este se coloca una gata de pegamento en el centro de la laminilla para colocar a continuación el cubreobjetos. La técnica de tinción que se va a emplear va a depender de los bloques de parafina.